Bueno, a través de este programa, Quédate en Casa, estamos promoviendo la reducción y el riesgo de contagios para que la gente no salga de su domicilio y reciba una consulta de manera personal. Aprovechando las tecnologías de la información que tenemos hoy en día, podemos hacer uso de estas plataformas para poder dar consultas a distancia. Es importante que sepan cuál es la liga. SaludParaTodos.ssm.gov.mx Se realiza una videollamada en la cual hay médicos las 24 horas, médicos capacitados, exclusivamente es para COVID, para no saturar ahorita las líneas y las videollamadas.